Hola mi gente, soy Andrés, el anfitrión de la serie Were You Listening? una exploración de la negritud en las canciones que nos encantan Dice Villa Mella Naciste de la gente negra que con resistencia ha dejado su huella Creciste con gente de ingenio que sin privilegios paisa le sigue Ah, empieza de nuevo Villa Mella, naciste de la gente negra que con resistencia ha dejado su huella Creciste con gente de ingenio que sin privilegios paisa las ingenias Sonaron los congos, sonaron los canciones Hoy estaremos escuchando la canción Pari de Palo, de Inca Were You Listening? es una serie del Mixtape Podcast cuyo objetivo es centrar las contribuciones de la gente negra y de su cultura en Latinoamérica y su diáspora a través del baile y la música Este episodio de la serie acompaña al single Flow Caribe en el cual presentamos la entrevista extendida con el rapero y productor Inca En esa entrevista charlamos sobre su estilo musical y sobre las raíces negras del reggaetón Escucha la entrevista en Spotify, Apple Podcasts, en nuestro canal de YouTube o en tu sitio de podcast preferido El episodio de hoy es muy especial porque es la primera vez que un artista nos habla para que pongamos su trabajo en nuestra serie Y es aún más especial pues la razón por la cual Inca nos contactó es precisamente la motivación tras la serie Were You Listening? que es contextualizar canciones con significado que hablan sobre la negritud en las Américas Así que primero introduzcamos al artista, Inca, háblanos Mi nombre es Albrei de Holguín pero como tú la gente me dice Inca, vengo de Villameya, tengo 22 años y nada, es República Dominicana para el mundo combinando el folclore dominicano de este hermoso país con el rap, que es lo que soy, rapero y también la su última tendencia de la música latina Listo, ¿y qué tú dirías que caracteriza a tu música? Uf, ese sabor caribeño a veces la gente dice sabor latino yo le digo, dilo bien, sabor caribeño no es lo mismo el rap, las líricas con intención, con mensaje diría yo ¿Cuál mensaje? Bueno, un mensaje de lo que quiera transmitir y eso, la esencia negra dominicana Bueno, ya lo oyeron de la República Dominicana para el mundo Así que empecemos La canción de hoy, Pari de Palo es el primer sencillo del álbum que Inca va a lanzar próximamente llamado Villameya en el cual le rinde homenaje a este lugar históricamente poblado por comunidades negras en el cual Inca creció en la República Dominicana En Pari de Palo, Inca nos invita a enfiestarnos al son de los ritmos de Villameya al mismo tiempo que nos recuerda en su letra sobre la increíble riqueza cultural que posee en las comunidades negras ¡Listo! ¡Enfiestémonos! Villameya, naciste de la gente negra que con resistencia ha dejado su huella creciste con gente de ingenio que sin privilegio va a ser las ingenias y claro, como tenemos a Inca con nosotros aquí él va a ser quien nos recite su propia letra y quien nos contextualice su canción yo simplemente voy a ir de pasajero en este viaje sin embargo, diré que debemos apreciar lo duro que trabajó Inca para ser capaz de no rapear la letra le costó un montón así que realmente apreciemos lo que nos recita Villameya Villameya naciste de la gente negra que con resistencia ha dejado su huella creciste con gente de ingenio que sin privilegios va y se las ingenia bueno, la gente sí, vamos a explicarle qué es lo que es con Villameya porque la gente cuando piensa en República Dominicana piensan en Punta Cana piensan en Samaná o piensan en Santo Domingo que tiene su ciudad colonial el centro histórico, ¿verdad? piensan en, no sé, en la ciudad pero también en República Dominicana está Villameya que es donde yo vengo es una zona que no tiene nada de especial nada de especial solamente un gran tesoro cultural que se ha mantenido por la resistencia por el amor a las tradiciones de la gente que vive allá es un lugar con alguna comunidad de afrodescendientes que se dedican a eso a preservar sus tradiciones que no son solo musicales son también espirituales de lenguaje también porque hay palabras dialectos como uno que se llama Puroro realmente para ser específico y de vestimenta incluso de gastronomía o sea, es un lugar con nada en especial pero con un gran tesoro cultural ¿y a qué resistencia te refieres en la letra? a la resistencia gracias a la cual estamos vivos gracias a la cual vivimos por eso hablo mucho de resistencia porque a veces a veces me siento y pienso wow el hecho de que tú y yo estemos aquí es casi como un milagro porque tuvo que haber rebelión para que tú y yo estuviéramos aquí tuvo que haber sufrimiento trampa también boicots fugas y cosas que que gracias a esa resistencia ahora no tenemos que vivir pero que ocurrieron tuvieron que ocurrir para que nosotros pudiéramos hoy no estar trabajando durante 24 horas al día no ser ser personas que se pueden expresar que pueden tener esta conversación libremente gracias a esa resistencia esa es la resistencia de la que hablo y fue la resistencia que hubo así como en Villa Mella en todo el mundo y que sigue habiendo sonaron los congos sonaron los cantos y se oyeron por toda Kikeya o Villa Mella los congos son unos o sea bueno hay una cofradía que es como un grupo religioso artístico que se llama la cofradía de los congos de Villa Mella eso es parte de una de las comunidades afrodescendientes que hay en Villa Mella y tienen un género musical que llaman el congo de Villa Mella y en ese género hay unos tambores hay uno que se llama el conguito y hay uno que se llama el congo mayor y de esos congos que hablo sonaron los congos porque le dieron bastante fuerte hay un montón de cosas sobre las cuales hablar en esta parte de la letra por ejemplo Inca me dice que en la primera parte de este segmento donde rapea fuiste refugio de Mella él hace referencia al hecho de que se dice que los montes de Villa Mella fueron refugio de Ramón Matías Mella padre de la patria dominicano quien fue fugitivo del régimen criollo español por sus ideales y acciones independentistas y que nos puedes decir sobre Florinda Soriano quien fue ella Florinda Soriano conocida mejor como Mamá Tingó es un ícono de Villa Mella y de República Dominicana es un emblema de la lucha campesina de la lucha negra fue una mujer que lideró un movimiento en contra de un terrateniente en ese tiempo querían vamos a decir robarle tierra a una comunidad no solo a Florinda sino a toda su comunidad de un lugar que se llama Yamazá Yamazá no queda en Villa Mella queda o sea hace frontera con Villa Mella y bueno Florinda como te digo fue líder del movimiento de su comunidad para luchar por esa tierra para que no se la quitaran era la tierra a través de la cual subsistían porque era la tierra en la que vivían y la tierra que cultivaban para alimentarse entonces bueno lamentablemente dentro de esa lucha fue asesinado y fue un crimen en ese momento que no fue del cual no se hizo justicia es lo que quiero decir porque bueno teníamos en ese entonces teníamos no porque yo no estaba vivo pero el gobierno no era para nada bueno con ese sector con el sector campesino o no lo fue en ese momento tú también hablas sobre los morenos ¿qué son los morenos? ok bueno los congos de Villa Mella son de una comunidad que se llama Mata de los Indios hay otra comunidad que se llama los morenos de Villa Mella que te la haces afuera de Villa Mella casi casi o sea tú sigues corriendo un poquito y ya llegas allá más los morenos es una comunidad wow yo te he agradecido con esa comunidad porque sin yo ser de allá solamente tengo un tío y uno cuantos primos por allá pero sin yo ser de allá me han abierto las puertas como si yo fuera parte de su comunidad y bueno allá también hay hay tradiciones como te estaba diciendo que se conservan hacen una fiesta patronal para su virgen la dolorita la virgen de los dolores tocan sus géneros tocan el congo también al igual que que los congos de Villa Mella y es una comunidad yo diría que familiar porque esta ese sostén de la tradición se basa en el en el trabajo de de varias familias que bueno pero pero que son familias entre sí es como no sé si tú aquí es así en los campos es como que todo el mundo es primo como que si no somos primo hermano pero quizás tú eres primo de un primo tú sabes entonces así por eso digo familiar es una es una comunidad unida familiar espiritual también y con mucho talento bueno dinos que es un party de palo bueno nunca 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 le decimos party de palo eso fue un invento mío una una cosa mía pero sí fiesta de palo aquí le dicen fiesta de palo las actividades que como esa como la patronal de la dolorita donde se toca música de palo y música de palo es la música que que tiene tambores que no es merengue ni bachata ni salsa o sea otros otros géneros musicales que se tocan aquí en República Dominicana pero que está más más centrado vamos a decir la afro-descendianza porque los otros se influyen tuvieron más influencia de de la cultura hispana de la cultura europea en general y global ¿y qué nos encontraríamos en una fiesta de palo? en una fiesta de palo mucho palo le dicen palo oye ¿por qué le dicen palo? son tambores que se hacen hay un señor un luthier ¿verdad? el luthier va a un monte en ese monte lógicamente hay mucha vegetación muchos árboles y a los árboles aquí le decimos palo entonces el señor corta el tronco de un árbol coge ese palo se lo lleva a su casa quién sabe si camina un kilómetro con un palo al hombro o en una carretilla o en una camioneta no sé depende de quién sea entonces luego ese palo lo lija le pone algo para que no coja carcoma ni se ni se pudra le da forma lo vuelve hueco si es un tambor que debe ser hueco luego toma cuero de de chivo y se lo clava a ese palo entonces ese cuero es el que va a funcionar como parche del tambor al final es como entonces si es amarrado lo amarra si es clavado lo clava entonces y todo ese proceso esa persona la pasa con un palo que luego se vuelve un instrumento un tambor claro pero desde el inicio de su de su concepción fue un palo fue un tronco un pedazo de madera entonces por eso aquí aquí le decimos palo a los tambores y también hay un género musical que se llama palo aquí bueno diferentes géneros musicales que la gente le dice palo pero son tienen diferentes tipos por ejemplo los palos de san juan los palos de ato mayor hay instrumentos también que se llaman palos por ejemplo hay gente que le dice a un tambor palo alto palo cañuto es otro género también que se toca yo lo he escuchado en los morenos y así también nos invitas a que reconozcamos nuestro lado africano porque crees que esto es importante en la república dominicana y en américa latina creo que es importante porque en mi experiencia y en la experiencia de mucha gente es algo que se te niega que se te de lo que hacen que tú te avergüences o que tú creas que es algo malo durante toda tu vida entonces vamos 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 para un party de palos a reconocer nuestro lado africano como yo digo en la canción porque yo junto con con mi con amigas que tengo queremos hacer esa conexión tú sabes crecimos quizá no es mi caso pero crecimos pensando que lo lo que las cosas que estaban relacionadas a la cultura negra eran feas que el cabello como yo lo tengo es feo que la nariz mía es muy grande y es fea mis labios son feos entonces a veces el arte tiene el poder de hacer que las cosas políticas porque eso político sea más fácil de digerir y también el arte nos une a veces a pesar de nuestra diferencia política entonces por eso yo con esta canción invito a la gente a un party de palo para que nos sonamos y conectemos con nuestra esencia negra un party de palo Evaristo el orgullo de los morenos rompeme esos cueros un, dos, tres Evaristo Evaristo Moreno ese panamillo bueno Evaristo es quien hace la percusión de toda la canción inicialmente la canción era una base solamente con los sonidos que siempre usamos en el rap que son el kick el snare bueno en el rap en el trap en el reggaetón también y un bajo y y con algunos samples que tomé de una cantante que hace Salve de Villamella que se llama Nerolisa y tomé ese sample para pegarlo a esa base que hice y mostrárselo a Evaristo como ejemplo entonces luego en el estudio en este estudio gracias a Melómano que mi pana hace música también y y tiene ese estudio que se llama Obsidian Studios pudimos grabar y Evaristo grabó todos los instrumentos de percusión todos los tambores también panderos que se usan en ese género Guira para esa canción él es un orgullo de su comunidad los morenos y también de su familia la familia moreno porque él es parte del linaje de los fundadores de la comunidad y por eso la comunidad tiene ese nombre es algo muy bonito también tú te imaginas que el barrio hincapié porque porque tú fundaste ese barrio o el barrio inca no sé entonces lo moreno es así él es un orgullo porque él ha estado él ha estado toda su vida tocando música su música también fusionándola con con artistas de de la ciudad de la capital o de otro sitio de nuestro país que 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 si con el jazz que si con el rock con la música electrónica y en este caso me le acerco yo con mi atrevimiento de fusionarlo con rap con dembow con reggaetón entonces por eso el barrio es un orgullo y no lo digo yo solamente ey seguimos vamos con el frío el pri pri bueno lo que pasa es que el primer género que suena en el sencillo party de palo es salve de villamaya como te había comentado pero luego pasa a pri pri hay una pausa y pasa a pri pri el pri pri es otro género se toca con acordeón aunque en esta canción no lo usamos con acordeón pero es eso te digo otro género tiene otro baile tiene otra historia tiene otro ritmo y se toca con Guira, Balsier y acordeón es es el único el único de los géneros que que yo he visto que se tocan en Villameya y en Los Morenos que lleva acordeón parece que aquí no sugieres que le es irresistible al cuerpo moverse cuando suenan los ritmos caribeños ¿de dónde crees tú que viene esa irresistibilidad? bueno en primer lugar que bueno que es irresistible porque como te dije ahorita por eso la música nos une no importa en qué tú creas no importa que tú pienses cuáles son tus ideales si tú escuchas ese ritmo tú vas a mover aunque sea el pie aunque sea la petaña no sé algo algo se te va a mover en el cuerpo y creo que que es y ya no 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 le buscaría explicación no le buscaría una historia creo que simplemente como dice la canción viene con nosotros no sé si en los genes en la canción digo que en los genes pero no sé si en los genes en el alma en algún lugar de nosotros tenemos esa conexión con el ritmo ¿Tú escribes en la canción se te unta que está potente? así que quería preguntarte ¿qué ritmo se le unta a Nainka por estos días? ¿qué ritmo se me están untando en estos días? bueno en estos días yo estoy muy metido en el merengue que es uno de los géneros populares de aquí de República Dominicana tiene muchísimo ritmo también el merengue y por supuesto que el reggaetón siempre es parte de mi día a día el dembow también que cada día me sorprende más este género que está ahora dando batazo a nivel internacional de aquí de República Dominicana siendo fruto de polémica también esos son los ritmos que se me están untando y que y yo bueno y en la canción yo quiero que se te unte el pri pri que se te unte la salud hey gracias a toda la gente que está aquí esto es para tripiarse villamella el álbum la gente de la finca activando el tiempo ahora es que tú empiezas te verán que lo que páramo la música apaguen todo apaguen todo que lo que vamos a aprender somos nosotros ahora la gente de la finca un saludo para mi gente de la finca la finca es como mi grupo de apoyo es un grupo de gente que está ahí siempre atenta a lo que a mi arte hay más artistas también en la finca que comparten su arte con las otras personas del grupo y somos como una pequeña comunidad que se va se va haciendo cada vez más grande bueno yo no sé ustedes pero como dice Inca a mi también me parece que estos ritmos afrodescendientes del caribe son increíblemente contagiosos por esta razón tengo mucha curiosidad de saber que es lo que nos vamos a encontrar en este nuevo álbum de Inca que nos puedes contar Inca este álbum es como un esfuerzo de combinar la música urbana con los géneros que usan tambores de República Americana o sea este álbum es un atrevimiento de parte de un muchacho al que cuando escuchaba música de palo le decían eso es malo eso es brujo eso es de brujo eso es diabólico y ese muchacho decidió conocer esa música por sí mismo más allá de lo prejuicio y luego descubrió un gran tesoro en esa música y combinó lo que conocía que era bueno el rap porque yo soy rapero de batallas de freestyle de eso con esa música es un atrevimiento por acercarme a lo prohibido pero en este caso algo prohibido que te libera que te llena que te te da alegría te da sentido de identidad te hace sentir parte de ¿y cómo fue que llegaste a crear este álbum en esta etapa de tu carrera? este álbum es un sueño que empezó en el 2019 tú sabes que se se fue desarrollando en pandemia en pandemia yo me sentaba en la computadora investigaba sobre la música de Villamella hacía maquetas y fue un tiempo desde el 2019 bueno ha sido un tiempo una etapa de mi vida en la que yo he estado en una búsqueda constante de quién soy cuáles son mis raíces cuáles son mis orígenes por qué me dijeron esto por qué la sociedad es así tiene mucho que ver que estudié ciencias sociales en la universidad y ahí vimos la historia desde un punto de vista un poquito más profundo y decolonial un poquito entonces fui haciendo más preguntas que luego se convirtieron en un deseo de conexión de reconexión y eso es lo que yo quiero seguir viajando a través de la música hacia mi identidad desarrollar mi propia identidad que para mí es algo que tú vas desarrollando todos los días o sea tú eres una persona cambiando y viajar junto junto con la gente que escucha mi música que me comenta publicaciones que hace comentarios de una canción que me dice tal canción me gusta me gusta esa línea donde tú dijiste no sé la gente la gente de Colombia linda wow me encantó y es eso que hagamos ese viaje juntos hacia nuestra identidad hacia nuestra raíz hacia una parte más nosotros de nosotros mismos finalmente bueno no podemos dejar que te vayas sin pedirte que nos rapees un poquito de party de palo para la audiencia ¿te parece? ok vamos a hacer un party de palo que la globalización se nos puede en la mano vamos a hacer un party de palo para reconocer a nuestro lado africano ven pa' tu party de palo y olvida que te enseñaron que soy malo ven pa' tu party de palo palo ven pa' tu party de palo vamos a hacer un party de palo que la globalización se nos puede en la mano vamos a hacer un party de palo para reconocer a nuestro lado africano ven pa' tu party de palo y olvida que te enseñaron que soy malo ven pa' tu party de palo palo ven pa' tu party de palo Inca, muchas gracias por contactarnos al Mixtape Podcast para poner tu trabajo nuevo en nuestro radar y también por ayudarnos con la producción de este episodio. Te apreciamos mucho, hermano. Y para nuestra audiencia, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy. Yo soy su presentador, Andrés Encapié, y si no estabas escuchando, ahora lo estás. Ay, seguimos. Vamos con el verbrillo ahora. Un, dos, tres, cuatro. Mira cómo se te está moviendo el pie. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Para escuchar la canción de hoy y todas las canciones que aparecen en nuestra serie, Were You Listening, echa un vistazo a la Were You Listening Playlist que se puede encontrar en nuestro sitio web tarheels.live slash mixtape podcast. Síguenos en el Instagram y Facebook at mixtape.podcast y también en Twitter y el YouTube a los que se puede acceder fácilmente a través de nuestro sitio web. Recuerda suscribirte a nuestra página y activar las notificaciones. Gracias por escuchar. Esto es Mixtape. Tan potente que retumba no lo siente se te unta que tan potente que retumba ey, gracias a toda la gente que está aquí esto es pa' tripearse pilla mella el álbum la gente de la finca activa todo el tiempo a ver que esto empieza de verán que lo que páramo la música apagan todo, apagan todo creo que vamos a prender somos nosotros ahora